Tonta, una cacerolada, por Dios. Todo el mundo sabe que lo único que le quita el sueño a un italiano es quedarse sin gomina. Para ver cómo está el ambiente a estas horas en los alrededores del Camp Nou, vamos a conectar con nuestra reportera en prácticas, Araceli Carnero. ¿La tonta? No es tonta, no es tonta, es que me falta un poco de experiencia. Bien, Araceli, buenas tardes. ¿Qué ambiente hay en los alrededores del Camp Nou, Araceli? Hola. Hola, hola, buenas tardes. Pues, gran ambiente aquí, en este campo de fútbol, donde se van a enfrentar el Inter de Milán y el Barcelona de Barcelona, ¿no? ¿Ves cómo es tonta? Shh, calla, calla. A ver, venga, va, Araceli, venga. Va, el Barcelona es de Barcelona, efectivamente, ¿eh? Así que, bueno, hasta ahí vas bien. Una cosita, Araceli, ¿por qué llevas la camiseta del Inter...? Es que el chino me la vendió. Me dijo que era del Barcelona y encima me coro 22 euros. Y da calor y pija y la gente me insulta cuando me ve. Todo lo hago mal. No, todo no lo haces mal. Llorar se te da que te cagas. Venga. Va, ha sonado luego. Bueno, déjala en paz. ¿No ves que la chavala lo está pasando? Araceli, guapa, va. La del Barça es azul y granate. Y la del Inter, azul y negra. Pero no pasa nada porque son matices de color. No pasa nada. Tú anímate, bonita. ¿De verdad? Sí. ¿Me puedo poner una blanca que me queda mejor? No. Blanca no. Blanca no. Blanca en el Camp Nou. No te la pongas, no. Caca la Blanca en el Camp Nou. A ver, Araceli. Vamos con el partido. ¿Qué alineación va a poner el Barça en el campo esta noche? Ay, me la sé, me la sé, me la sé. Me la sé. ¿Habrá 11 jugadores? Sí. ¿Un portero? Sí. Y 10 que no son porteros. Joder. Ya. Bueno, ¿y el Inter? La misma, ¿no? O ellos tienen más porteros. Ay, Dios, no. Ya lo estoy haciendo mal. No, 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 no lo estará haciendo mal. No llores, no llores. Araceli, está bien, está bien el dato, no tiene más porteros, está bien. Araceli, lo que sí está claro es que el Camp Nou, ¿verdad? Que es eso que tienes ahí detrás, va a ser una verdadera olla a presión, ¿no? No, las ollas son más pequeñas, no va a decir ni una. ¿Esta tía por qué está aquí? ¿Porque desgraba o algo? Bueno, ya, ya, vale, vale, vale. Araceli, muchas gracias por tu información, ¿eh? Oye, y mejor quítate esa camiseta. A ver si te va a pasar algo, bonita. Dale. ¿Qué haces? No, pero ahora no, ahora no, Araceli. Bueno, adiós, gracias, Araceli, adiós. Vamos, vamos, con una noticia nacional. El PC reúne 35.000 firmas para pedir las cuentas al rey. Un momento, ¿no empezaron a reunir firmas en enero? Sí. ¿Y en cuatro meses se han reunido 35.000? Sí. Un nuevo fracaso, ¿no? ¿Qué? Tienen más fans el grupo de Facebook, gente que para el microondas un segundo antes para no oír el ruidito. Pero, hombre, es que, a ver, sí, tío, pero es que el Partido Comunista tampoco es que tenga mucho tirón, ¿sabes? Son tan pocos que hacen los mítines en el salón del secretario general tomando pastas. Ya, pero ¿y para qué se meten ahora con el rey? Bueno. El pobre, si ya el otro día lo obligaron a hacerse un reconocimiento médico. ¿Y eso? ¿Porque tiene algo malo el rey o...? No, si no fue por salud. Lo pidió el PC para ver si era verdad que tenía sangre azul. Bueno, el caso es que la petición ha llegado a la zarzuela y el rey y el príncipe están preparando ya las cuentas para hacerlas públicas. ¡Papá, ¿se puede? Sí, pasa, hijo. ¿Qué tal el reconocimiento médico que te hicieron ayer? Estoy hecho un chaval. Anda que no te quedas para quedarte con el despacho. Oye, papá, ¿tú te acuerdas que en enero te hablé de una movida del Partido Comunista? ¿Que iban a recoger firmas? ¿Te acuerdas o qué? ¿A memoria? ¿Que querían saber en qué te gastaban los dineros? Oye, papá, ¿tú cuánto ganas? Los jodos de un domingo. ¿Perdona, es que no te has dicho? Cabo dos menos. Vamos, que no me lo quieres decir, ¿no? Te lo decía porque ahora el Partido Comunista, ya sabes, los de Cayo Lara, bueno, que antes era Yamazares, han sacado una campaña de recogida de firmas para que se sepa cuánto gasta la Casa Real. Mira, ahí están todos. Ah, sí, ya me acuerdo. Bueno, en total, ¿cuántas firmas han recogido? Sí, pues más o menos han reunido unas 35.000 firmas de estas, ¿sabes? 35.000. Sí, solo 35.000 contra mí. Pero si eso es una mierda. Si hay una página de Facebook de amigos de la caparra que tiene más, estos pedros flautas son unos tristes, vamos, que solo 35.000. Bueno, casi mejor de todas formas que no se enteren en qué te ha gastado el dinero, porque 3 millones en un laser disc... Eso es el futuro, ¿eh? Sí, pero es que ya no encuentro discos ni en el rastro para esto. Pero se ven muy bien los vídeos. Bueno, pues me voy haciendo el moonwalker, papá. No, que Flying Camel y Lord Saudon se enfadan, que dicen que ya vuelve. ¿No tienes otro? A ver. Mira, que lo estreno. Ese llama el gorila. ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier! Seguimos... Es que aquí hay un cachondeo con lo... Seguimos porque hay novedades sobre la existencia de vida en otros planetas. El científico y astrofísico británico Stephen Hawking aconseja no contactar con extraterrestres. Ah, ya por Dios. Ahora que me haya puesto tarifa plana en el móvil con Saturno. Bueno, Hawking declaró en Discovery Channel que es perfectamente racional asumir que hay vida inteligente en otros lugares. A mí ya me cuesta asumir que haya vida inteligente aquí. Bueno, pero en cualquier caso también advierte que no debemos fiarnos de los aliens, ya que quieren venir a la Tierra, proveerse de recursos y después huir. Vamos, que los aliens son como todos los tíos. Eso dicen mis amigas. Ya, ya, tus amigas. Bueno, para desmentir la mala imagen de los extraterrestres, tenemos hoy con nosotros a dos marcianos y opositores a notaría. Muy buenas tardes. ¡A la buenas tardes! Un momento. ¿Estos son los extraterrestres? Sí, somos de Marte. Yo soy marcial y este es marciano. Ya, no se ofendan, pero nos los imaginábamos diferentes. ¿Seguro que son marcianos? ¡Que sí, copón! Y no nos gusta la ensalada de verano, no ve las antenas. Ya, pero es que nosotros queríamos, no sé, a lo mejor equivocadamente, que ustedes eran de una inteligencia superior. ¿Qué pasa? ¿Nos está llamando tontos o qué? ¡Brieta! ¿Eh? Porque a lo mejor le quedan una hostia marciana así como primer contacto. ¡Ey! Tranquilo, marciano, que te calienta. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! Vale, sí. ¿Qué opinan de lo que dice Stephen Hawking de ustedes, eso de que son unos interesados? Bueno, bien. Aquí lo que pasa es que de nosotros solo se ha contado lo malo. ¿Eh? El cine es lo que ha hecho. Daño. Ha hecho mucho daño. Ya. ¡Calla! Que si disparamos rayos láser, que si nos metemos en el cuerpo a la gente y luego salimos por la barriga. ¡Malo todo! Que alguna vez lo hemos hecho, ¿eh? Pero siempre en broma y con buen humor. ¡Claro! Bueno, pero entonces, ¿no disponen ustedes de una tecnología superior? ¡Por favor! Pues mire, digo, tecnología superior, no sé, un arma de aniquilación masiva, lo típico de un marciano. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo una vez con el gallato este tumbé a tres. Así, por un linde. Un problema del linde. Pero es que no acaba de ser arma masiva, ¿eh? Lo que sí tenemos en Marte son unos choridos y un vino que aquí no los tiene. Mire usted. ¿Qué chorido? ¿Para qué quiere usted tecnología, eh? Mire, vinazo en botijo. ¡Ah! Vinazo en botijo, eso no lo ha visto en ningún lado más que en Marte. ¡Bra! No, y se ve que es marciano por las antenas. ¡Déle un tiento, déle! ¿Qué? ¡Déle un tiento! Bueno, hombre. ¡Déle un tiento! Sí. ¡Déle un tiento! ¡Venga! ¡Traca, traca, traca! ¡Qué para, qué para, qué para, qué para! ¡Qué para! ¡Pero qué es esto! Pues vino de Marte, madurado en botica, aunque lo mismo se ha picado en el viaje. Eso pues es, como hemos tardado 70 años en llegar. ¿Ha venido un ovni? No, que va, hemos venido la espulverana marciana, que es un coñazo porque tiene... Tiene un montón de paradas en los satélites. Ya. Se hace pesado, se hace pesado. Muy pesado, muy pesado. Pero me decida el penaleaje, ¿eh? Sí. ¡Bra! 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 ¡Bra!